No puedo llorar, entonces yo llego a los lados y me meto en el teléfono, no llego con sueño al momento, o sea, tengo que agarrar el sueño. Entonces yo tenerte la pantalla y el celular, ahí, así no te molestes, te va a molestar, porque te va a dar claridad. Y también para acá al lado pasa lo mismo, no les voy a despertar el sueño, ustedes tienen el mecanismo de su sueño acostumbrado a eso. Yo llegarte, cortarte el sueño a las 3 de la mano, es trastante, es trastante, es trastante, entonces por qué decido yo irme a ese ritmo, porque como te digo, no voy a incomodarte ni ni a mi papá que están durmiendo cuando yo llego de trabajar esa hora. Por eso es que yo no voy a despertar el ritmo. Entonces ya yo, creando ese ritmo ahí, el día que se llegue ahí, un mes, dos años, tres años, lo que sea, ya uno de ustedes dos pasaría para la otra habitación, y uno de ustedes dos quedaría en esa misma habitación, o viceversa, uno en uno, pero cada uno tiene una habitación. Hay un dicho por ahí, no quiero Jesús. Gracias. 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 Gracias.